Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Infernal disparo, golazo de Julio Enciso para el 1x1 del Brighton vs Manchester City. Sorpresa, Julio Enciso es el protagonista de un golazo que colocó el 1x1 del Manchester City vs Brighton por la Premier League. El paraguayo disparó desde afuera del área y dio una clase magistral de cómo colocar el balón en el arco. Para Ortega no hubo opción de reacción, fue un tiro tan bueno que los hinchas del City detrás de la portería aplaudieron y quedaron con la boca abierta cuando golpeó la red. La joya paraguaya de tan solo 19 añitos que llegó esta temporada al equipo de la Premier League. Considerado como una de las máximas revelaciones del balompié suramericano, Enciso sigue haciendo espacio en el equipo titular del Brighton. Ante el actual campeón Manchester City, apareció con un soberbio disparo de larga distancia, un cañonazo. Minutos antes, Phil Foden había adelantado a los ciudadanos, pero la ventaja no duró mucho. Julio Enciso forma parte de los hombres revelaciones del Brighton que parecen convertirse en una sucursal de Sudamérica. Julio Enciso fue el mejor jugador del partido ante el Manchester City y lo celebró junto a McAllister en el vestuario. Así reacciona la prensa inglesa quien se rinde al golazo de Julio Enciso. El diario de Sun Inglés escribió Las gaviotas se clasifican para la Europa League en un choque entretenido cuando el gol de Haaland es anulado por el golazo de Enciso. El impresionante gol de Julio Enciso fue tan bueno que incluso los fanáticos del City que viajaron y estaban directamente detrás de la red tuvieron que aplaudirlo por instinto. Enciso mide solo 5 pies y 7 pulgadas y está construido como un roble. El diario de Mirror escribió Manchester City sobrevivió al susto del Bridgestone cuando la racha ganadora de 12 goles llega a su fin. Hace unos meses es posible que muchas personas no hayan oído hablar de Julio Enciso, pero ahora parece que el adolescente paraguayo de 19 años será la próxima estrella de la cinta transportadora en la costa sur. Su gol fue absolutamente excepcional al estilo de Ronaldo y se produjo como resultado directo del estilo de juego de las gaviotas. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió El golazo de 25 yardas de Julio Enciso le da a las gaviotas el punto que necesitaba para clasificar a la Europa League cuando la racha ganadora de los campeones terminó después del primer gol de Phil Foden. El diario The Telegraph escribió La reunión de mentes de De Servi y de Guardiola termina empatada para confirmar a Brighton entre los seis primeros. Enciso ya ha demostrado esta temporada que puede disparar desde la distancia habiendo marcado un grito en el Chelsea. Repitió el truco hoy aquí con un tiro tan bueno que los hinchas del City detrás de la portería aplaudieron cuando golpeó la red. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.